¿A qué te hizo acordar la imagen de Messi campeón del mundo? La pregunta es excelente, es dificilísima igual, porque yo lo que sentí es, la verdad que lo que uno siente es, yo por lo menos lo que sentí en su momento, es el niño que logró ese anhelo, ¿viste? Eso que esperó toda la vida de Papá Noel, que esperó toda la vida en un cumpleaños, que esperó toda la vida, digamos, la sonrisa de Leo, en ese lugar que nosotros, lógicamente, estábamos al lado. Esa sonrisa, esa... Qué linda frase esa, qué linda analogía. Es ese niño que parecía ver a Papá Noel, ¿no? Hermoso. Sí, es eso, ¿viste? De eso que siempre esperaste, ver a Papá Noel. Fue tan profundo eso, que todos sentíamos lo mismo. Yo escuchaba, ¿viste? Jugadores que querían que Messi gale, pero lo que vivimos nosotros ahí adentro, y especialmente estos años, estos últimos cuatro años, fue tan lindo, tan profundo, y ver esa sonrisa en Leo te expresaba eso, ¿viste? Lo del chico que pudo agarrar lo que esperaba, y bueno, nada, nos emocionó a todos, y merecido, los que lo conocemos en la intimidad también, sabemos qué clase de persona es, por sobre todo, después del jugador, se pueden hablar mil cosas, pero lo merecido que lo tienen.